Buenos días chavalada y chavalotes Aquí es donde acabamos anoche En este hotelito Hotel OK Halwani Unos precios Guachis Bastante normalitos para ser un hotel Y esto es lo que Nos ofrecieron Por un poquito menos de 800 Regateando Una Yushi, una cama Su televisión Y con su bañito Muy sencillito Bater Luchita Epejito y lavabo Fácil y sencillo Muchacho Muy comodito, muy a gusto Cerquita de la estación No quisimos andar mucho Venimos aquí Esto de aquí es la estación De autobuses Pues andas Y la siguiente calle En la esquinita Ahí está el hotel OK La ciudad es bastante Grandota Todo esto de aquí Toda esta zona de aquí Es como un mercado En la calle Toda esta zona de aquí Como tiendas Todo Precios muy Muy locales Eso sí Nada en inglés No vimos ningún cartel Ni de comida Ni nada en inglés Cero Todo en En hindú Y precios también Muy locales Precios locales Para todo Mucha falsificación De ropa y demás Pero Una calle Inmenza Toda llena de ropa De cosillas A precios muy Muy buenos La ciudad Pues será más grande Será todo lo que queráis Pero No lo vamos a seguir Y nos quedamos Con esta calle Y lo que Lo que le rodea La estación de trenes También al lado De la de autobuses Y ya está El hotelillo Está bastante bien Agua caliente Por la mañana Por la tarde Fresquita Y poquito más Y luego le diré A Priyanka Berna Berna Priyanka Berna Que nos mande Un vídeo en inglés Enseñándonos Otras habitaciones O Otras cosillas Ah bueno También tiene Restaurante Que como digo Precios muy Muy locales Esto es Lo que nos ofrecieron Como restaurante Aquí en el hotel No está dentro del hotel Pero supongo que Lo pedirán Por encargo Y eso es lo que Hay ¿Qué te ha gustado? Ha estado bien Ha estado bien ¿no? Sí Ha pasado la noche Bueno Pues venga Hasta luego Adiós Vamos